Ok, ok, aquí estamos de Michelada Factory, compadre, quieren ver un saludo por ahí a mi compadre que era hasta de Terchor, California Y esto suena más o menos así, compadre, generación, cierra y dice, primo Amigos, tuve una novia A la edad de 14 años, era muy joven Le faltaba la experiencia Ella me dijo Señor, le tengo vergüenza Váyase hoy, venga mañana Pa' decirle la verdad ¿Qué señas tiene? Su piquito de oro Y sus alitas Las tiene sobredoradas Aquel mi pecho Sus caricias bien guardadas Vente palomita y vente Acurrucate a dormir Los amores en mi vida Dos amores en mi ser A las dos las quiero tanto Que no hay ojo cual escoger Una es dueña de mi vida La otra es dueña de mi amor No puedo llevar a cabo Cual de las dos es mejor La primera es muy bonita Sencillita y muy mujer La otra es una jovencita Y es más dulce que la miel Voy a escoger una u otra Otra más se va volando Si no se me van las dos Y me quedo mil flor a dos Eso La quiero mientras Dios me la conceda No importa que me digan que es muy falsa La quise y la quiero todavía Si acaso no pudiera estar contento Allá donde se encuentran tus caricias Yo fuera hasta la gloria de los santos Ahí te encontraría muy tranquila La sombra de los árboles ya crece De aquellas tres ramitas que sembré Un día llegarán hasta las nubes Ahí te entregarás tu padecer Si acaso un día con otro no me miras Espérame que un día regresaré Entonces amorcito de mi vida Contigo nuevamente yo estaré Ya quedamos mejor